Sí, ahorita viene Mónica y canta en la UNO, así es virtual, porque Mónica tiene un evento familiar y canta, no tiene planes de la UNO, no le dieron permiso. Bueno, ponemos celulares en silencio, ¿cómo nos fue este mes? Cuéntenmelo todo, no me oculten nada, este mes tan retador, ¿cómo es mamá? Primero que todo, no hice ninguna tarea, yo no iba a decir mentiras, pero no. Son muy retadores de mes, muy retadores, no retadores, no retadores, no retadores, yo no sé, en Semana Tanta me fui para el mar, y yo no fui, o sea, como hace mucho yo no me encantaba, porque era solo mar, y plaza, y sol, y ya, y acostarse temprano, y levantarse temprano, entonces a veces un par de veces me levanté como a trotar, temprano, entonces ver el analizé, no, o sea, que descanso, me pasaba todo el día mentiras en el mar, no me provocaba salirme, me insolé y todo, porque como me echabas, me echabas en un bloqueador, pero me iba a palmar todo el tiempo, parecía un niño chiquito, yo salía de un carajo, no sé por qué, pero no me tocaba salirme del mar, para nada. Mucha transmutación, transmutación mucho. Y entonces ya estoy, me bañaba, y ya volví a ver la tarde, tenia la tarde, no, 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 que descansa. Pero llegué de allá, y estas dos semanas, que has pasado Semana Santa, me han pasado enferma, enferma, enferma. Claro. Enfermísima, no escuchas, pero horrible. Porque tú si él te ha pedido coherencia, ya te está pedido la coherencia de los procesos. Entonces, claro, vas como forzada. Será? Ay, no muero. Me pasó otra cosa y es que haciendo el ejercicio una noche con Felipe, que ya empezó el ejercicio, el de la energía, el de la rutina, pues. Ajá. ¿Qué es esto tan largo? Y vamos a la mitad. Y ese día, esa noche, porque yo se lo hice por la noche, no durmió nada. Claro, yo estaba en el día al mil por ciento. No durmió nada, yo lo sentía como en la hoja, se paraba, volvía, se paraba, volvía, se acasaba conmigo. Pero que lo que tenés, no, es que no me voy a poder dormir, yo me lo dije. Bueno, listo, salió, salió. Sí. Pero el yo que durmió, soñó una cosa impresionante. Al otro día me la contó y yo quedé súper impresionada de ese sueño. Y yo soñó que él se miraba el estómago y que él estaba lleno de huequitos, como un panada. Y que esos huequitos salían árboles. Y que él los cortaba y volvía y salían, vos los cortaba y volvía y salían y así. ¿Qué se la pasaba? Y yo, pero te daba susto, ¿qué te daba? Que decía, no, no, no. Pues, como que no logró reconocerlo, no sintió nada. Pero me pareció un sueño súper tés. O sea, que fuera exacto más que después de que yo le hubiera hecho eso, es una noche. ¿Y su producto era la de frente y dolor? Impresionante, ¿no? Súper, bastante. Uf, qué bonito, te notas que te llenaron. Sí, pero el resto no hubo en esta enfermedad. Pues que, yo no sé. Manifestaciones. Es imposible, es que ahora lo más difícil. Sí, claro, es muy doloroso. ¿No ha trabajado así? ¿No es eso? Sí, yo digo, yo a ella ya que la me va a pasar. Me va a bajar todos los chuchos. Y a la correa hoy les fue. Muy bien. Pues, yo he estado como muy... Me escompo se ha movido mucho para el de la tierra. Para mí ha sido como si... Pues, super, estaba obvio. O sea, sin tiempo avanzada. Y es que estoy como si llegara, me levantara, me acostara, me levantara. O sea, he estado con mucha cosa y mucho movimiento. Como muy alerta. Como muy pensando, como muy viendo todo. Entonces, soy como en una dualidad terrible. Porque entonces, es como... Como que yo ya sé que soy muy conectada. Como que se ven muchas cosas. Me falta. Pero igual, como que cuando las cosas están, yo digo... ¿Qué es como esto? ¿Qué es como lo otro? O sea, como esas cosas tan terribles de poder saber qué es lo que debo escoger. Y de que me perderé. Y es como lo que yo no es. Entonces, he estado muy, muy, muy terrible como en eso. Porque he estado como muy, muy mental y muy emocional. Pero he sido muy... Me cuesta muchísimo como decir y yo, bueno... ¿Cómo hago para tener la sabiduría de qué es lo que debo hacer? Y es poder tener esa confirmación de que lo que haga sí está bien. Y sé que en muchos de esos pensas, como que siempre pienso, es como si soy la mala, si yo llego a los otros. Y entonces digo, no, a ver, o sea, como que es el punto en el que mire si ustedes, o sea, porque pensar en sí, el juicio está afuera. Han sido como muy lejos, pero han sido aquí, o sea, como todo el tiempo. Pero también ha sido como muy bonito porque siento que yo no he sentido... Me siento cansada, pero me siento como... O sea, todos los días digo, ay, ya, ya no me dormía, no hago nada. Tengo miles de cosas por hacer, no quiero hacer nada. Como que hago muchas cosas, pero las hago muy lento y soy como, de hoy tengo que hacer recibos con Nacho y soy como, ah no, me voy a preparar el café, todo lo que tengo que hacer, pero no voy a preparar el café, voy a hacer los recibos, entonces me llaman y dicen, hey, mandame el correo, o sea, yo me mandé a salir, y yo, no, no te lo he mandado, o sea, te lo he mandado, y yo, como, ya se lo he mandado y le dije, un momento, tengo muchas cosas que hacer, un momento que estoy bien, sí, pero lo voy haciendo, sí, ha sido como así, pero no he parado y hacer nada, o sea, pero modificando el ritmo, sí, como cansada de tener un montón de cosas y quisiera dormir, pero también, igual, más bien es como que lo hago lento y voy haciendo cada cosa como a poquito, pero a la vez, creo que han sido, pues ya ha sido cuentas, por ejemplo, yo digo, o sea, ha fluido la plata, igual, como que todo está más quieto este mes, pero yo estoy tranquila, o sea, como que ya no tengo la seguridad, como que ya no tengo la seguridad, o sea, fue increíble, porque yo diré, nos fuimos para la tierra, yo me quedaba una semana más, o sea, empecé el mes sin estar trabajando, porque eso fue casi que las dos primeras semanas, o sea, y yo ya estaba en el caliente 100%, entonces venían, no, y yo sé, yo formaba de sí, o sea, o sea, yo fue, calqué, trabajé la mitad del mes, por así decirlo, y cumplía el 130, tanto que me quedó con paja este mes, y yo diría, pues tiene una abundancia tan grave, y me ha ayudado mucho a, como a la raíz, como pensar mucho en, en la naturaleza, en, en poderme conectar, en pedir mucho como, como, como eso, como que, y así de escucharlo, porque no me había pasado nunca, o sea, yo esta semana como que preguntaba, porque hay gente que apenas conozco, me dice, es que tú tienes algo, tienes una maya, pues, tú me ganaste la abundancia, y yo decía, pero, o sea, yo le dije, como te ganaste tú, por algo que yo hice, muy seguramente, pero entonces yo no, 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 lo fuiste tú, porque tú tienes una energía, y ya tienes la abundancia, y me agarra mucho con él, y le dije, a ver, pues, qué bonito, porque es que ya no, mucho de que tengo mucha luz, y es que le ha ayudado a ver algo, o de que soy muy interesante, y que, o sea, pues, no, ya se empieza a lanzar, pero, 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 cuando me quedé como ahí, y después, como, como, ah, duele, que está bien, pues, que bien, como, como que en ese punto, me acuerdo de que a mí me decían, pues, creer, no sé, es tan difícil, no creer, como que, porque yo le dije, digo, ay, la gente, vamos de medio grupo, y se me pega todo lo que viene a mí, entonces, en ese punto, como que uno dice, uno no se las cree, y, o sea, que yo le digo, y como nos cuesta, y como le he dicho siempre a Ana, que a mí me cuesta mucho, como en la clase, yo siempre pienso que todos ustedes van a ver los hechos y no nos cuida, todos van a ver los hechos y no nos cuida, todos van a ver los hechos, pero no lo voy a ver, o sea, pero, 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 como de creer, pero yo creo que sabes que, ayudar a hacerlo con otras personas, pues, bueno, claro, sabes, lo que dicen, ah, porque no lo hemos comprobado, sí, pues, como que, pero que no durmió, como que soñó eso, y mi mamá, por ejemplo, y mi mamá, yo le digo a mi mamá, y entonces, me da mucha risa, cuando yo practico conmigo, y me dice, cierto que me hiciste acá, me dice, yo siento, yo me pasas por carne, y yo le digo, yo sentí mucho calor acá, y luego ese calor se me pasó para acá, claro, cuando ella estaba, y para acá, y para allá a la otra parte, y luego el calor se me pasó fuerte. Entonces se le di antes de... y es que sí, es que yo sentí súper engañón y me dijo... yo dije ¿verdad? ¿Cómo se siente lo que me diera? Cómo se siente suelo, ¿no? Sí, como esto sí puedo. Y entonces dices ya, 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 ya. Yo veo bastante colegiéndome. Hay que ver que no me diera nada. Pero sí, fue como todo eso, entonces... No, a mí, ha sido un mes como que... Sí, ha sido muy... Sí, muchísimo, porque yo digo que uno se siente cansado, siento que le echo mucha mente a muchas cosas, que pagan muchas cosas porque uno ya siente como que todo alante, entonces, pues, y tiene que tomar muchas decisiones de solucidad, pero muchísimas, y además del que yo sentío que los ángeles le ponen, no, es como, como que diga, bueno, que las cosas se dirían todas las cosas, no, o sea, no, hazlo todo, asúmete, como, hágale, Dios mío, qué difícil. Y, o sea, porque me siento como muy indecisa, pero es por eso, porque yo digo que, y de repente, es uno decir, qué consecuencias fue tener mi decisión en la vida de todas las personas que están al lado, y entonces, pero principalmente la tuya. Sí, entonces, es eso, qué difícil, así o como, como eso, pero, 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 pero no, yo creo que hace un mes, pero bueno. Sí, pues, sí, pues, como, puede ser como similar a lo que me ha pasado, me he dado cuenta que soy demasiado controladora, muy controladora de edad, como que mi mente lo tiene que tener todo controlado, y yo tengo que entenderlo todo, y tengo que tener todo ese, pues, como todo afuera, súper controlado, las cosas en el trabajo, las cosas en la casa, todo, todo. Pues, pues, al punto, como que si, por ejemplo, estamos haciendo una presentación a alguien de un proyecto, y lo está haciendo una persona del equipo, él la hace, y yo luego, la repito, o sea, como que yo luego, yo no, es que no es las dudas correctas, porque es una de las dudas, entonces la vuelve a decir, o sea, un punto de control como tal, que yo digo, bueno, no. Y también eso me lo está enseñando, en el trabajo apareció un viejito, era el experto del metro, o sea, entonces yo no me he dado cuenta. Ah, el proyecto gigante. Sí, 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 pero entonces él ha sido, pues, yo creo que me enseña mucho. Ah, ¿eh? Sí, me enseña mucho. Entonces, por ejemplo, él también es súper controladora, entonces, me pasa lo mismo en las presentaciones, yo las amo, y si él está al lado mío, el cuerpo le pusieron en el espíritu completo ahí. Y no entiendo, en eso es igual, o sea, y eso es súper, pues, como que me tocó vivirlo desde el otro lado, porque siempre con mi equipo, pues, no sé, si a veces es una relación diferente, entonces uno aprende cosas diferentes, pero ya cuando uno es como el subordinado, por así decirlo, y entonces tiene a otro al frente que se comporta como uno se comporta como el otro. Claro, el experto no lo voy a hacer, pero súper amoroso, pues, es de maestro. A mí eso del espejo me pasó en la pareja, a menos que mi pareja interna, le estábamos en carne, mejor dicho, yo desde que ahí, yo ya estaba ahí, en realidad, me gusta decidir, desde ahí, el regreso ha sido la pareja, porque ha sido de amor propio, y ha sido de poder equilibrar esa dualidad, o sea, todo, pero, y justo, me ha ponido otra vez como en esas crucijadas, es como, como que uno dice, ay, ya, solté, y solté y todo, o sea, eso me pasó en un momento, y yo desde, y empecé a hacer, incluso, oraciones y todo, de cortelas, y justo ahí, vuelvo y sale todo, 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 todo. Y es muy común, y es muy común, y yo decía, nunca, o sea, en todo este tiempo que quería cerrar el ciclo, no fui capaz de hacer la oración, y cuando la empecé a hacer, fue como, o sea, como que algo me dicen, que todavía hay algo por vivir en esa relación, y que no la puedo cortar así, y entonces, luego, vuelvo y sale, y yo, acá me asustaba de dualidad, y yo soy de género, entonces, la dualidad completa, o sea, nosotros somos género, entonces yo digo, pero, ¿qué es esto?, y justo aparece alguien nuevo, que me dice, y es que, con una carta, decía, ¿cuántas sensibilidades aquí, ya dónde están?, desconocido, o prepárate para lo que yo siento esto, y yo dije, no, ¿qué es esto?, pues él es el espejo completo, o sea, yo con él soy, precisamente porque no he podido cerrar los ciclos, porque aparece alguien que tiene todo lo que yo quisiera, yo con él veo perfectamente, él es como soy yo, nervioso, cariñoso, detallista, en cambio yo con él soy como el Juan conmigo, seria, parca, no quiero decir nada, y digo, ok, acá no, o sea, yo no estoy pasarese con otra relación, porque entonces, y ahí está también la decisión, y el miedo, y el miedo, y el miedo al aplaudir, y el miedo al compromiso, y el miedo a soltar, porque yo digo, y ahí ha sido súper duro, porque yo digo, como hay veces, uno va a desprender de tal, que tengo mucho sentimiento, o sea, me genera mucho más sentimiento, esa persona puede ser por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos puesto en una relación, y que yo sé que él con todos sus defectos, me dice que tiene la intención de repararlo, pero hay alguien que tiene todo lo que yo quisiera, pero lógicamente, yo no lo estoy viendo, y porque no he cerrado, y no me deja pegado, puedo estar muy perdido. Posiblemente no es porque sea que tengas que cerrar, posiblemente es porque sea un espero, posiblemente sea porque no hay una conexión de resonancia, porque no hay una correspondencia, es decir, no se puede interpretar un proceso realmente, o sea, ahí es donde nosotros tenemos que tener la claridad cuando se empiezan a manifestar las verdades, que muchas veces nosotros deseamos algo, pero eso que deseamos, que se expresa en un ser, no es el ser con el que yo resueno, y seguramente es porque no es lo que necesitamos vivir, seguramente tú no necesitas vivir un ser amoroso, humiloso, Es que eso es muy chavo, cuando yo le dije a mi mujer, yo buscaba, buscaba como por qué las veces te vi, y bueno, me están mostrando que no necesariamente yo quiero a alguien igual que yo, y yo dije, pues él puede remitir a mi mujer, y yo soy como, ay, no, o sea, tampoco lo quiero a tu mejor, o sea, como que, no, y es como eso, como que el amor no es condicionado, es como lo que yo dije, bueno, puede ser lo que no sea la persona, o sea, no tiene todo lo que yo quiero que tenga, pero me hace sentir feliz por el sentimiento que tengo con él, y el solo esfuerzo de que, aunque pues es muy paco, o sea que cuando usted me dice que me quiere, hace un esfuerzo, y me lo expresa, entonces, pues como eso, como que yo le dije, pues increíble, es como si, bueno, acá está todo lo que usted quiere, siente algo, y acá está todo lo que está criticando, y siempre, sí, siento humo, es como, como si me hubieran dicho, ay, tiene, o sea, como siempre lo leía a su mamá, no siempre lo cree que lo haría feliz, de pronto es lo que me hace feliz, no, y no es lo que necesitas, porque es que de todas maneras, tu pareja, pues tu espejo, y si de pronto tú quieres, así tú sientes que él es muy parco, tú sientes que él no expresa, o que, pues, lo que sea, que tú sientas, bueno, hay que mirar que esa parte de ti no te da a ti. Así es lo digo, o sea, yo le digo, mamá, me pusieron el maestro perfecto, o sea, como si le han dicho, el té, aquí ya, a todas las tareas que tiene que hacer. Porque si cuando tú estás llena de ti, así pues te deja de parecer que es parco, porque tú ya no necesitas esa dulzura, porque tú te la das a ti, ¿sí me entiendes? Entonces ahí es donde está realmente el espejo, y mira que es tan bonito porque te ponen todo el espejo, este otro, sé, que es un amoroso, ni siquiera le está aparte de sí mismo. O sea, no porque tenga que tener una pareja, porque puedes decir, ay, no, este es un amigo, lo quiero mucho, ¿cierto? Pero entonces es como, ay, no, no seas tan llata, ah, entonces tú no puedes, por eso no tienes una pareja. Seguramente tú eres, tú eres muy parca, eres muy simple, yo me estoy pensando, yo no soy simple, yo soy melosa con man, entonces también sentía y también pente en eso. Yo dije, a veces esa sobredulzura me hace sentir como abrumada y como con protección, entonces yo digo, será que Juan te sentí igual, te sentí abrumada y asustada. Y pensar, y pensar y sentir que muchas veces esa sobredulzura corresponde a que yo estoy dando afuera lo que no soy capaz de darme a mí, ¿sí? Miren que es muy bonito, o sea, a mí me parece demasiado especial porque es que te están hablando en dualidad, ¿sí? Entonces es para que mire, mira tu pareja, mira lo que no recibes y lo que criticas. Mira un ser que sí te lo da, pero también lo criticas. En el fondo es que tú no eres capaz de darte amor a ti, no eres capaz de darte admiración, no eres capaz de darte presencia, no eres capaz de sentirte merecedora de eso. Y ahí es donde hay que trabajar. Porque cuando tú te lo das a ti, así Juan sigue igual o no, pues tú nunca te vas a dar cuenta, como, ah, claro, pues sí, ah, pues yo me amo mucho, pues estoy en situación de compartir con, con lo que sea, y seguramente en el momento en que tú seas capaz de decirse va a abrir, y va a ser capaz de darte todo lo que tú quieres. Sí. Sí. Pero te mostraron un estrés que te dijeron, vea que usted sí puede crear una persona que sea milosa, que la cuide, que mejor dicho, la tienda y todo lo demás. Pero mire, la creó insincrito más de recibirle. No porque tengas una pareja, puede ser un amigo, puede ser una amiga. Entonces, lo que hay que mirar es cuál es la resistencia que tienes a recibirte ese hombre, de afuera o de ti. Ajá, y ahí es donde se trabaja Rafael en compañía de Chamué. Y en el horóscopo justo en la pieza y ya que eres Géminis. Y mi mismo charro es que en el proceso, pues yo sé que es tanto papá como papá, porque yo no somos Géminis. Entonces, en lo que decían así de Géminis, pues de manera, que habíamos avanzado en esas cosas, pero que había que conservar el centro, en esa dualidad, yo y todos ellos, pero, o sea, todos ellos la dualidad completa. O sea, digo, no. Claro, esta es la prueba hermosa, hermosa. Y este mes, acordemos que hasta el 24 de abril es pura liberación, es pura tomar decisiones. Ya no tenemos más tiempo, mía. O decidimos, no decidimos, porque si no, a partir del 25 de abril, que empieza la manifestación y la expresión de esa abundancia, nos atraemos el karma de lo que nos liberamos. Entonces es muy importante poder tomar decisiones adelantadas, pues siempre, pero hasta este 24 es como... Como acá, yo puedo decir, pero también ya, a mí me han dicho que no, no, toma la decisión, por ejemplo, yo como, ay, yo lo solté, pues fue súper chato, súper chato, y ya. O sea, lo cierro, lo cerré, ya no más, me cansé, y mejor que yo le dije, le escribí todo, super ángelos y le dije, no, yo creo que es hora de que te suelte, que te deje, y lo de él, o sea, y me escribió, pero yo estaba en una decisión, pero yo estaba en una decisión, porque yo estaba como, tranquila, o sea, para verlo medio... Tenía la certeza, no medio como princesa, ni nada, y en el momento que yo apareció la persona nueva, entonces también estábamos súper tranquila, y no, eso me lo movió horrible, porque entonces él sí, ahí se me llamó, pero yo no entiendo, si te digo bien, si yo hago tal cosa, yo sé que me falta tal otra, pero no te quiero perderla, y yo decía, ¿por qué esperanza que yo estuviera tan decidida? Pero puedes percharlo, porque lo que hablamos es cuando uno suelta, pero ni siquiera es de, ay, yo ya suelta, no, cuando uno suelta, es de, ay, yo no, no, y yo decía, pero, pero ¿por qué apareció otra vez a reír, o sea, qué charro? Pero fue eso, entonces yo dije, sí, pues algo en lo que me ha construido, y ha invertido tiempo, y hemos crecido juntos, y todo, y yo dije, vale la pena, volvió a hablar con él, pero ha sido como él, como con calma, pero sí ha sido como esa decisión que, ay, yo digo, será que es una indecisión, entonces, de uno, no, yo tomé la decisión completamente segura, pero me acerté, lo acerté, pero comenzó porque aparece mi mamá y le dicen, me acertaré brillando el dolorcillo, sí, o sea, yo como que, ya lo había aceptado, pero le dije otra vez, como esa oportunidad, y no, se va, lo que pasa es que la situación es que no es tan radical, hoy puede sentir una cosa y mañana, yo es de poesía y tengo gusto de la madre, pero mañana es el que no me gusta, no es esa radicalidad de la mente, sino lo que es el momento de la vida, es que no lo trae de la mente, lo que es el momento de la mente, es que siempre la he echado, es un indeciso, es lo que el ser vaya sintiendo, es decirme como a castigarle, es que toma una decisión, como por ese tema, que toma una decisión, y me hubo dicho, a mi me enterré, estoy haciendo, la sostengo, no, tiene que ser la certeza del ser y el corazón, porque a veces, uno contiene la certeza de que tiene que, se rastrar un ciclo, pero, pero, y da duro, pero está la certeza, y como esperarte da la fuerza, si, mientras no le tome una decisión, que sea el, ella, que no diga, no, es que si no vuelvo con él, me muero, es que si no estoy con él, mi vida no es lo mismo, entonces yo me voy a tirar un balcón, y yo te diría, sucede tu decisión, pero, y ahora si es como, ok, no es que hay una oportunidad, para aprender, para aprender, para continuar, y es súper bonito, porque en la época, una infusión en las hermanas, hablaba del apego, y cuando yo, bueno, me van a creer, y yo leí, o sea, yo leí, y 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 leí, y yo 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 leí y yo leí, y yo leí, no, o sea, y me hicieran robar por dentro, y pensé, porque me habían robado, entonces en un momento, que yo era como que, y yo estaba ahí, y yo dije, o sea, yo suelto y decía, de este dedito, que yo me estoy robando a mí, es como el estar esperando y el estar insistiendo, pero también fue muy bonito porque por eso cuando me escribía yo estaba completamente tranquila, o sea, como chaval de cerveza, pero me dio tanto, como que lo solté antes de, y lloré, 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 y pues caí en cuenta que volví el robo, y yo dije sí, me estoy robando yo, mis sueños, mis ilusiones, porque yo pedí una pareja, porque igual sí me sintieron, entonces voy a cerrar esto, lo voy a soltar, pero me parece también muy chaval eso, porque yo se reto en todas las dos dedos, yo lloré, y en la pared me ve como con el lado oscuro, y yo vuelvo como, como que al mismo, es como si simplemente me aprendieran algo, y yo digo, bueno, está bien, vamos a hablar, sí, o sea, como que digo, sí, yo también, todavía siento cobre, entonces voy a dar la oportunidad como a ver qué pasa, pero lógicamente ya, después de haberlo, ya es como que, como que en ese momento en que lloré tanto, y que vendré el robo y dije, me estoy robando yo, entonces eso fue lo que me quisieron mostrar, como que ya digo, bueno, si funciona, maravilloso, y si no, pues bueno, está bien, como que ya dije, sube el fuego, sube, sí, como que lo suelte tanto, que ya no pasa y no funciona, está bien, pues, no importa, es porque no va a ser, entonces sí creo que me desapegué, porque yo decía, mamá, porque yo ya no vivo un perigo, entonces vamos a ver, que me están abundantes y me roban, y yo dije, qué es este, yo dije, pero por qué, por qué, porque yo dije, ok, es apego, o sea, como de soltar, y entonces, muy bien, sí, pero creo que hubo muchas cosas, muchas más, excelentes, la princesa, ah, ah, mas quita, es un gato, y no, tengo que decir, vos de... de que genera cambio a partir del... del que de abril, 24. Puedo decir que uno también, o sea, en la pandemia, que uno cumpla con ciertas cosas, genere, pues, un más de ansiedad o más, pues, en ese aceleré, no sé. Pero en cuanto aceleré, pues como que uno debe tomar esas decisiones, entonces... Lo que pasa es que el tiempo está propicio para eso, ¿cierto? Si uno tiene mucho apego o todavía le gusta demasiado unclado, uno se siente muy presionado, uno dice como, no, no, pero vamos a 24, Dios mío, ¿qué es eso? Pero es la oportunidad propicia, porque planetaria y energéticamente lo que está ocurriendo es que lo que se corta en este tiempo, o sea, se libera y abre el espacio inmediato para que llegue la audacia, ¿cierto? No es que si yo puedo ser del 25 a las 3 de la tarde, ya no sirve, no, o sea, obviamente todo el proceso de la existencia es un proceso de coherencia, en el cual necesitamos ir caminando en relación a lo que nuestro ser, nuestro corazón, nuestro proceso nos muestra y nos pide, ¿sí? Lo que pasa es que este tiempo es muy especial porque planetariamente todo está confabulado como para que lo que ya no sirve se caiga, se vaya, lo que no necesite no esté, ¿sí? Para que se manifieste todo lo que va en interferencia o en contraria del cumplimiento del plan divino, de la manifestación de los deseos, los sueños y los proyectos, la expresión de la bondad en cada aspecto de la existencia, ¿sí? Entonces es como este tiempo y va hasta el 24, es casi todo el año así de mucha liberación, pero este mes, pues hasta el 24, es esa oportunidad de decir como, bueno, te vamos a ayudar pues como con la patadita de la buena suerte, para que de verdad tomes la decisión y fluyas y vuelves, ¿sí? Entonces, claro, eso genera pues algo como de incertidumbre, de angustia, de miedo incluso, porque si nosotros sentimos en nuestro corazón una claridad, pero la mente racional y el ego se meten mucho y piensan, bueno, pero eso como voy a decir, pero es que, pero es que mirad, es que esto, pues, o sea, poniéndole lógica, esto no va a dar, esto no va a funcionar, esto tal cosa, esto como lo voy a hacer, no, es que eso es imposible. Entonces llegan los míos a sabotear ese proceso. Ahora, está desde nuestra sabiduría y desde la conciencia de ser de cada uno, en que haces esa capacidad de decir, tengo miedo, pero lo voy a lograr y lo asumo. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Sí, realmente, ¿cómo deseo verme? ¿Cómo deseo sentirme? ¿Cómo deseo vivir? Independientemente de cualquier cosa que pueda pasar, porque como el miedo se aferra, entonces empieza uno, en estos días soy un paciente tan especial, tan hermoso, porque está en ese proceso de transformación y les cuento esto como para que leemos. Es un ser que está en ese despertar y comprendió su misión y sabe que su misión es transformar bien a través de la palabra y entonces le tiene una claridad impresionante y está escribiendo un libro, mostrando cómo la misma sociedad y el sistema hace que nos perdamos y nos desconectemos de nuestro ser, desde la educación de los niños, que son educados para la competencia, para ganar, para esto, desconectándose de su ser y de lo que realmente desea, sí, y de ese crear tanta capacidad mental, pero nada de madurez emocional y él la tiene clara y cómo luego, luego ya vamos creciendo y entonces empezamos en esa competencia como adolescentes a ver quién es mejor, quién tiene más mujeres, quién tiene más hombres, quién es más codiciado, quién no, esto y lo que sea alguien de una famita, luego la universidad, quién es el mejor, el que esté en la mejor universidad, el que tenga mejores cuadernos, pues yo lo sé, acá, el que tenga el mejor carro, pero luego que se entrena la vida profesional es el que tenga el mejor carro, el que sea gerente, no importa por encima de quién tengo que pasar, entonces mis fines llenas de millones de pesos y creer que ser exitosos es tener una empresa multimillonaria, pero luego finalmente cuando llegan a la edad de 50 años o en el tiempo ya de jubilarse, hacen un recuerdo de toda su vida y dicen, pues fui muy exitoso, pero no fui feliz. como toda la vida nos la pasamos creyendo que alcanzar el éxito es la felicidad, que tener los mejores estándares y la felicidad en este ser, se dispuso a soltarse, entonces la vida le puso una prueba muy fuerte y es que cuando quede mal, o sea, hizo un mal movimiento y la columna sin torsión, o sea, le hizo una vez que la torsión, o sea, eso es energético, pues, eso es un llamado de la universidad, pues, ¿por qué hacer un movimiento así que se le torca la columna? Pues, yo hago un lupado, pero, ¿cierto? Y entonces dijo, no, ya entendí, yo ya entendí que yo no voy a trabajar en esta empresa, que esta empresa me da muchas cosas buenas, pero no es lo que necesito y vendí el carro y voy a pasar en un bus, o sea, rompió el esquema, o sea, impresionante, y está escribiendo el libro y me decía, pero todavía hay una parte de su ego, que me decía, porque él tiene otra empresa, que es la empresa como de sus sueños, pero esa empresa todavía no es tanto económicamente, entonces me decía, saqué mis santías, vendí el carro, todavía tengo una deuda, entonces yo no me cogerí de esa empresa, porque entonces ya te voy a vivir, pero me estoy muriendo allá, y yo le dije, suéltate, pero entonces es que yo no me puedo soltar, sino hasta que la otra empresa haga, y la otra empresa no va a dar, hasta que tú te sueltes, entonces me decía, ay, ya entendí, bueno, se resultó, y dice, ay, yo no sé, me ha vuelto, y decía, ay, ya me ha salgado, pero ya no tenías nada, pero ya no tenías nada, y me ha salgado, y me ha salgado con tu, y me ha salgado con tu, pero en mi escuro, y entonces le decían, o sea, algunos dicen, es como, ay, ya me traes acá, pero como, reenunción, que para ver el mal, no, no, siempre es como, esa línea de tener la fe, esa conexión con la escasez, o sea, ese creer que somos tan escasos, si, yo les explico a ustedes, porque es una coherencia que Rafael nos revuelca muy fuerte, es por eso, porque nos evidencia toda la verdad interna que tenemos, entonces yo les explicaba a ellos, cuando no existían empresas de que vivía la humanidad, cuando éramos homosafiens, de que vivíamos, estaban las cavernas para vivir, no te vas a quedar sin una vivienda, pues lo aseguro, pues, ni siquiera había cultivos organizados, había las frutas, te aseguro que no daban nada de ánimo que comer, pues lo que nos probé es TODO, no había fábricas que construyeran zapatos, camisas, pantalones, cucos, pues, jarnosillos, estaba la caucha de entre el ambiente y la naturaleza, todos hagamos una mirada casual para el bosque. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? Sentado, espirando por el techo, siento que no es una mano. Acabaste, espirando el techo. ¿Para cabeza? Entonces, bueno, no teníamos esas fábricas, pero igual estaba la cabulla y tenían vestido taparrao, lo que sea que tuviera. Entonces, ¿quién dijo y en qué momento de la existencia los seres humanos nos conectamos con esas casas? Pero yo creo que también esta relación, esta relación está relacionada también con la necesidad de acumulación, con el vacío interno, como que muy poquitas cosas son lo que necesitaba y suficiente, el resto, todo está sumado, andar, jugar, 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 Exactamente, ¿realmente qué es lo que necesitamos? Y esa es la premisa que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer las transformaciones y las modificaciones que corresponden en nuestro tiempo. Porque de ahí es donde sale la fuerza, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa fuerza interna, les aseguro que todo en el universo fluye para que se manifieste. Pues porque a mí ese mes me pasó una cosa también chévere. Yo llevo mucho tiempo diciendo como que uno no lo necesita tanto, como que a mí no me interesa la plata, pues como que yo estoy bien con lo que tengo, que yo no ambiciono más, pues porque como que llevo ya muchos años en ese trabajo y todo el mundo es como, pero esta pelada, como tanteza, que sabe tanto de tantas cosas, ¿por qué no se va con otro trabajo mejor, pues? Y yo que mi trabajo es muy bueno, pero entonces yo siempre le respondo que yo no quiero más, o sea, que mi trabajo es perfecto, que tengo la necesidad del horario, que me pagan bien, bueno, toda la historia del día. Entonces, se me acercó a, pues empezaron a llegar a mil personas que querían que yo emprendiera con ellos cosas. Y mi trabajo es como de siempre apoyar a los emprendedores. Y entonces yo siempre admiraba a los emprendedores porque me parece que la lucha de los emprendedores siempre es muy dura, pues, o sea, crear algo. Y me parece que los emprendedores exitosos nunca son los que quieren ganar plata, nunca. O sea, ya ese patrón está ya detectado. El que llegue a presentar una empresa y a decir que su motivación interna sea ser millonario, nunca le va bien. Nunca le va bien. Es impresionante eso. En cambio, el que llega con, es que yo quiero solucionar esta cosa. O sea, yo quiero solucionar este problema y eso siempre funciona. El que quiere solucionar tal problema de la sociedad o tal cosa, pero no necesariamente no necesariamente. Porque es un deseo de deseo. Sí. Serían un deseo de dedicación muy bonita. Pero siempre, o sea, de los 1, pues, de los 2 mil emprendedores que han pasado por ruta N, está detectado que el que quiere ser millonario le va mal y el que quiere ser emprendedores que quiere solucionar algo. El que quiere solucionar algo siempre le va bien. Entonces, bueno, sí, empezar como a llegar a mi gente como que, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y se me despertó una cosa súper extraña. Como que la capacidad de crear. Como que yo llevaba en el trabajo, sí, creando cosas. Pero como que yo no había conectado como con esa, pues, como que uno es tan abundante por dentro. Con la emoción de crear. La emoción de crear. Entonces, se abrieron muchas posibilidades con muchas posibilidades. Buenísimo. Buenísimo. Porque, mira, este es como un también un punto verificador del trabajo interno que has hecho. Sí. Y es muy chulo. Y un aplauso que te tienes que dar. ¡Pues! ¡Muy bien! ¡Buenito! ¡Tengo fulebilla! ¡Tengo fulebilla! Pues, no, déjame un momentico calentar. A mí me fue súper bien. Para mí este mes fue, no sé, como la revelación. Fue como el regalo después de todo este tiempo, como de tanto sanar y como tanto látigo y tantas cosas. Este fue como el, bueno. Es un espíritu. Pues, como cuando estás como aprendiendo algo en el colegio y te lo decís, pues, si vas aprendiendo, aprendiendo. Y te decís, bueno, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero llega la hora del examen y como que se te ilumina todo. Y así se va a bachar, así entendí. Pues, como que sí. Entonces, yo les había contado, pues, para mí como desde que empecé el curso, fue, pues, una cosa terrible a nivel económico, pero miedoso. O sea, eso con todos los lados, eso revienta. Reventaba algo por aquí y por allá, pues, como muy apretados. Y este mes, Nati hace un año, más de un año, me recomendó un libro que se llama De la mano con los ángeles. Yo usaba mucho las cartas, igual las uso. Pero el libro lo empecé a leer hace, cuando Nati me lo recomendó y me leí el producto. ¿Te lo ocurre? ¿Me leí? ¿En 12 años pensé? Te lo juro que yo todo el año pensaba en el libro. Todo el año pensé, todo el año pensé, todo el año pensé, todo el año pensé, todo el año. Todo el año pensé, todo el año. Bueno, pensé a mi libro. Pues, ahí él lo está con el nochero. Y van y me decían, oye, guarda ese libro en otra parte. Y yo no voy a leer porque me lo voy a leer. Pues yo no lo hago porque yo me lo leo. Pues si no me pegaba, pues a mí ya está loca. Entonces empecé y dije, bueno, pues si un día, yo no sé, un día me levanté y dije, bueno, pues voy a empezar a leer el libro. Pues voy a leer el libro y empecé a leer el libro. Miren, es el libro más espectacular de la vida. Me lo leí, me faltaba pues un pedacito. Y llevo de leerle tres días. O sea, de levantarme a las tres, porque ella me levantó mucho a las tres de la mañana. Me levantó mucho a las tres de la mañana. Me levantó mucho a las tres de la mañana. Entonces, de ponerle el celular a ponerle el libro. Literal. El libro más espectacular de la vida. Entonces, para mí eso fue como... Pésimo. Esto tiene que ver con lo que vimos en el curso. Esto es esto. Esto es esto. Entonces, eso como que me dio el empujoncito que me hacía falta. Y entendí el porqué ese año fue tan complicado. Ese año fue tan complicado porque me estaban poniendo las posibilidades así. Y yo, por el pensamiento, estaba bloqueando todo. Todo literalmente. Porque ahí me decían que uno, y acá lo hemos dicho, que uno debe pensar en lo que siente. Y yo siempre pensaba en la emoción, en cómo se quiere sentir con eso que está deseando. Y yo siempre pensaba en el problema. No, no, no. Hay que pagar el colegio a los niños. No hay mercado. Hay que pagar el colegio a los niños. No hay mercado. Hay que pagar el colegio a los niños. Entonces, era todo angustia, transangustia, estrés, estrés. Entonces, eso era lo que estaba atrachando. O sea, pensaba en que... Entonces, todo el mundo pensaba tener que fluir. Y Carla me decía, tienes que fluir. Y Carla me decía, hay que fluir. Hay que soltar, hay que soltar. Y yo pensaba, como desde ese eco y desde ese... Yo creo que es que porque yo también soy una controladora. Entonces, como desde no poder tener las cosas como yo quiero y como yo espero. Entonces, yo era, ¿cómo voy a soltar? De que mañana tengo que pagar esto y todavía no tengo la plata. Entonces, ahí decía, si lo que tenés el problema hoy, lo puedes solucionar hoy, solucionarlo hoy. Si no lo puedes solucionar ya en la inmediatez, no le dejes la importancia que se me viene en este momento. Porque te está quitando el creador y estás botando la energía. Entonces, empecé pues como, vamos a soltar y vamos a empezar a poner en práctica lo que hemos aprendido. Y empecé a soltar y empecé a pues como a respirar. Es como cuando uno se tira al parecillo que se lo tiene así el malo, bajo y a solas y así dije... Ay, no pasa. O sea, no estoy en la cama a mitad. Sí, me cansé. Y yo dije, ay, guay, que no lo voy a tomar. No importa. Ahí lo pasará. Entonces empecé a pensar en cómo me quería sentir. No en el problema como tal. Quiero sentirme tranquila, que llegue a un momento y yo no me preocupo. O sea, quiero tener independencia, tranquilidad económica. Quiero sentirme chichichí, chichichí. Y automáticamente, ya no le destruí los motivos. Ese día, Juan hizo negocio. Después llegó otro. Después llegó otro. Y todos, pues teníamos como chicharrones malucos con abogados. Y en esa misma semana nos llamaron. Venga, vamos a solucionar esto. Venga, que ya vamos a poner esto. Ya lo solucionamos uno. Ahí estamos solucionando el otro. Entonces fue como... Si se puede. Pues como que no duda de las capacidades. Como que no duda de las capacidades. Como que no duda de las capacidades. Tienen uno en las manos. O sea, la solución no está en el exterior. Sino que la solución está adentro de uno. Siempre desde adentro o hacia afuera. Entonces... Para más sensación. Una chuliada. Una chuliada. Una chuliada. Buenísima. Buenísima. Excelente. Buenísima. Y mira qué bonito. Porque es lo que yo les hablaba. Finalmente para Juli. Poder estar solucionando. Los temas económicos. Los temas de abogados. Que representan. Cerrar ciclos. O sea, estamos en el tiempo. O sea, es el tiempo perfecto. Perfectísimo. Para que esos ciclos que van ahí. Se cierren. Y lo más que eso es que. Pues yo en realidad. Pues en mi casa. No aporto. O sea, se aportó. O sea, se aportó. Pues mi tiempo. Mi trabajo. Sí. Yo soy publicista. Y yo trabajo. Pero yo trabajo. Pues como para mí. Pues no hay que poner la mitad del mercado. Todo es Juan Diego. Entonces. Poder yo. Como cambiar esa situación. Que afecta. Pues como principalmente. A Juan. A través de lo que yo sé. Para mí. Pues eso. Eso que lo voy a poner. Pero. Pero fue. Fue súper. Fue súper. Súper. Súper chévere. Me siento. Está súper conectado. Excelente. Bueno. Ahora sí. Ya tenemos más tiempo. Seguro. No. No. . No. Yo siempre. No, Blackie. A veces creo que no manejas a paso. Ajá, ajá. Para las logramos. Ajá, ajá. Eso más rápid меньше da. Una herida. Si hayweight office no. Ajá. ALLES. con todo este país, ella me ha mostrado muchas verdades, todo el mundo sabe, pero que se hace de la alajo de esos miedos, de esas negativas, pero inclusive con lo que dijeron, yo a mi papá pensaba es que es un ego muy arrojado, parece que tomo el aire, me voy a estar, ay no, no, no voy a estar, es que no voy a estar tomando esto yo desde que tomé el agua de trabajo, no he vuelto a tomar aromáticas, me encantan las aromáticas, y desde que tomé el agua de trabajo, en mi vida me vuelvo a tomar y desde el juego, que claro, Mariana sabe parecido, pues sabe a Marta, sabe a Marta, yo te acordé a pensar que me da fuerte y entonces ese proceso ha sido, es que un sentido vido, el sentido deliento y entonces yo cierro la psicóloga, que por ahí me iban a reunir, sentarse bien, sentarse bien, y voy a empezar pero inclusive no sé si es que me trabamos de nada, pero eso me lo contaban con mi historia que no te las voy a dar atrás, pero que tenías que tener como la fortaleza que iba a sorrir a mí la correa, correa, correa y yo sí, sé que tengo que sostenerme, pero... ¿te estás en el hueco? sí, es puro hueco, porque a mí también es un hueco y tuve, por ejemplo, que te armaron un sueño, que me es una pesadilla y a su pedazo está de ahí, como si él significaba, que es peor porque sentí que estaba en el terremoto y se me caía la casa y yo creo que eso es como... transformación pero ahí lo que dicen en los diccionarios de eso, yo dicen no, vienen tragedias, muertes... no, no, no es que no hay ni te contestar no, yo no sé, porque yo manejo mucho, pues yo investigaba mucho eso pero yo he conocido, también crecer una muerte simbólica y lo que se caía era mi casa pero yo era la que lloraba lo que no estructuras de todas maneras, tú sabes, es otra que si tú te resistes, te lo dirás te obliga pasa o pasa, tiene que pasar ahora, es un derrote importante para nosotros reconocer que cuando hay algo que nos está moviendo en abundancia es porque yo estoy en el estado de intento, si yo estoy en el estado de intento porque lo estoy haciendo coherentemente, mi proceso de vida eso es súper clave, porque por ejemplo si en algún aspecto el dinero no está fluyendo, inmediatamente ya tiene el derrote de saber que eso no es mi fuente o estoy muy emocionada, o estoy muy mental, o tengo que llevar a cabo alguna acción y no estoy capaz de llevarlo a cabo, entonces listo esto es coherente, esto es coherente, esto es coherente esto es coherente, eso es coherente eso es coherente, esto acá me enfoco va a estar en la pared, va a manifestar la verdad me da fuerza, ilumina, me rompamos el esquema y ahí, ya tenemos un propósito para hacer un trabajo ¿si? para eso están las herramientas de hacer la autoterapia y acompañarnos para poder avanzar en ese proceso pero te aseguro que no creen que tu adoración es coherente que te da, mira pues pensé que me iba a morir pues para meterse en plata y a la muerte literal y de hecho pues como que en el mes intenté pues si, romper con cosas me iba a morir de la casa pero no se dio, me hablamos un paso y no se dio entonces pero me... ¿no se dio o lo hiciste posible? no se dio pero yo comprendí luego por qué ¿seguro no se dio? ¿por qué? porque yo creo que había que echarle más cabecita hacer las cosas mejor o de pronto me las caería no, es que si había que echarle más cabecita o sea, le eché tanta cabeza para que las cosas se vieran y se vieran bien y de un día parado se dañó entonces yo digo, bueno en realidad no era el espacio para mí y no hay más espacio si por eso iba a seguir buscando de mente pero pues la parte económica me pega mucho pues tu mente si mi mente, ahah es que es eso, ay vuelvo a lo mismo es esa mente soltarse y fluir es como que, me hay que hacer una lobotomía o no no es que es para el miedo entonces es para el miedo para eso puedes usar el miedo ya sabes yo creo que es más no pensar en el miedo sino que no pensar en el miedo no, pues yo pensaba cuando yo entendí lo que me pasó yo decía, bueno, al principio yo decía ¿qué me puede pasar si no tengo plata? o sea, ¿qué me puede pasar? que es lo peor que es lo peor que es lo peor que es lo peor que me toque sacar a los niños de colegio que no sé que toque venir el carro que me toque ir a los televisores y pues de ahí para allá ¿qué? tengo mis hijos, tiene salud estoy yo de ahí para allá ¿qué puede pasar? o sea eso me pasa a mí, le pasa al vecino le pasa al del lado, le pasa al otro todos en algún momento hemos pasado por una situación difícil ¿qué? ¿qué me da tanto miedo? ahí entendí es el ego es el miedo a qué? a no controlar no, yo tengo que aprender el ego cuando cuando hay que las cosas se van a dar en las camadas claro, no sé, es porque tiene miedo a lo nuevo entonces ahí pero ahí es donde está tu fuerza de vuelta y tú defines quién comanda mi vida el ego o ese ya hay que tener la fuerza interna para avanzar independiente de él, entonces yo te pregunto ¿no se dieron? ¿o lo hiciste que se dieran? porque el hecho de que algo no salga una vez no quiere decir que no se puede dar todo lo demás o sea, si a mí me dicen por aquí no el mundo es por ese lado pero puede ser otra solución ahora que más te has movido o sea, pasó que no y ya el otro día empezaste a buscar otro lugar no descanté porque estaba pensando tanto que me había desgastado mucho me había desgastado mucho definitivamente me había desgastado claro, te desgastaste exactamente todo el evento es llevar a cabo la acción hay que llevar a cabo la acción la acción correcta no te díame este mes también me pasó algo te acordás que no sé si yo les había contado el curso que me llamaba que yo me acostaba a dormir y yo sentía como que me estaba muy bien, no sé, un metro hueco pero estaba respeto y cuando me lo pensaba pues era como una opresión horrible yo me quiero comer o quiero hablar y no me lo puedo mover eso me pasaba mucho antes pero me pasaba a diario y para mí eso me generaba muchísimo miedo y eso me pasó en estos días que se me empiezan y eso me lo pides pues eso es que lo yo decía pero me hicimos mucho mucho, sí y cómo se sepan ese por ejemplo los hombres y las mujeres se enamoran de las mujeres y cómo se procede pero y por qué se vea que Puede ser mucho tiempo y vuelve a aparecer, pero no me ha pasado mucho. Sí, hay que irte ahí a la casa. La conruda, echar esencias, antes de dormir se echa este ajito, te viene un ajito abajo de más, a tocar. Sí, porque yo pensaba que ya está en la naturaleza, que me pueda conectar y que tenga más conexión y pueda ver cosas y todo, pero también me ha pasado mucho. Y bueno, me va a dar susto, pues estoy bien. O sea, yo protegía, pues, porque empieza como en el punto de que tan abierto está el espacio y uno tampoco vaya a llegar a ir lo malo, pues, el perrito, la verdad, pero si vengo a cualquier casa y empiezan a liberar. Entonces, yo me conecto y digo como, alerta, si hay algo, no importa nada, tranquila. Pero los dueños, mi madre no te pasa, porque yo, justamente, mi madre, dije, no sé, es que cuando fuimos a tomar la conrita, porque yo les decía, incluso en la comunidad estudiante, yo siempre veía a todos los dueños, y las paredes son muy lindas, pero solamente a todos los dueños, yo decía, ah, sí, ahora sí, ahora sí. Porque nunca había contestado la conrita, que era fea. Yo siempre estaba como muy consciente de que eso existe. Inclusive, siempre me ha llamado, desde chiquita, me ha llamado mucho la atención la abogia. Siempre. Incluso en el colegio, tú eres libre de mamá de blanca. Y se me interesaban todas las comanditas. Pero esta sensación queda con eso. Pues, yo consciente, entonces, yo soy más poderosa, me protege, etc, etc, pero es, no me hace nada. Que no puede nunca, pero si me parece, es como, es que sí es de otra dimensión. Y es como, si vos te sufrieras tan pesada, como cuando uno le pone la anestesia, que uno siente el cuerpo, pero no le responde, o sea, vos no te puedes mover. y hay algo que desde chiquita eso me da mucho, yo no tolero ni que me agarren así y no me pueda mover o que si alguien se me tire encima, o me tengan los pies así quietos y no me pueda mover entonces esa sensación me queda como... hiperventil y no hay que hacer protección en la caja y eso bueno, eso es suficiente, lo haré muy bien, ¿como nos tocó la programación de nuestra actividad del día de hoy? la exposición bien, yo tengo una pareja que me ha metido en el documento y dice que era el propósito y yo el propósito de Ronald, y yo no tengo cualquier cosa a mi papá no pedía, a mi papá no pedía, entonces a mi no me lo he hecho y entonces el libro que tengo aliento entonces yo le dije a mi que el propósito, al mes que el propósito y yo le dije a mi que el propósito, a mi no me dije Pero sabes que el Charlo, que si era el propósito, el mío entonces me estuvo bien, porque yo tome un tema y el tema que yo veía con todo lo de la tierra era como cuidar, como ayudarle a la energía de la madre tierra desde la ciudad, porque no siempre no va a estar en, pues pensé como mucho en ello, como puedo hacer, pero lo encuentro como mucho, son más dos tipos de acciones que ayudan a actuar el planeta, pero también he estado pensando mucho, como puedan hacer, para que la energía, o sea como para ayudarle a la madre tierra, como aquel, es un tema especial. Entonces cuando yo y me digo que era el propósito yo, cuando me dijeron que era el propósito yo dije ve que bonito, eso fue justo lo que me dijeron, ¿Cuánto llevamos?